Shalom Rastafari, la fecha es junio 17 2016, son las 7.35 minutos pm, es viernes se aproxima el Shabbat, si pueden ver todavía hay un poco de luz pero no precisamente el Shabbat, hablábamos de José, Faraó, queremos explicar la caída de Faraó, como dijimos esta caída de Faraó no la hemos escuchado ser expresada en ningún momento en ningún tiempo por ninguna persona pero tiene mucho sentido así es de que gastamos y ni siquiera lo planeamos todo esto ha sido improvisación pero vamos a ver cómo se se conecta todo en la caída de Faraó muy importante pero de verlo de una forma muy muy sencilla para pues saber saber realmente lo que nos enfrenta pero antes de hablar de la destrucción de Faraó es necesario pues construir la dificultad o la vida difícil la experiencia de José uno muy allegado a Cristo es decir una imagen y semejanza muy muy cercana bueno por lejos verdad pero en el sentido es decir para nosotros ver muchas semejanzas pues una vida parecida a Cristo Jesús aunque Hamashiach es lejos de ser la vida común pero si nuestra humanidad es divina en parte es decir si somos de una naturaleza divina entonces debemos de esperar ese día en cual el comportamiento de todo hombre al menos la mayoría o una gran parte pero podemos empezar con con uno mismo que ese comportamiento sea lo más posible ha llegado al buen ejemplo que sea establecido por Jesús Cristo en luz de su majestad imperial Jalislasi primero hablar Raza Alonso Teferri reportamos para la sociedad de la triodio de Judá y continuamos con estos estudios vamos aquí quizás prendemos la luz va a ayudar un poco claro que sí ahora Faraó pero primero José ahora Faraó se encuentra en una situación en donde tiene unos sueños y como todo el hombre no actúa al menos que esté en su conveniencia al menos que le convenga al menos que vaya a recibir algo material a cambio de su ayuda entonces en ese momento se acuerda de José le conviene quien se va a acordar de una persona que está en la cárcel por más bien que haya sido por más bueno que haya sido el tipo por más que te haya ayudado por más obvio que haya sido el hecho que José es una persona que es en conexión con el verdadero Dios demostrando la fuerza de Jehová nuestro Dios quien se va a acordar del pobre quien va a aclamar la causa de un tipo que es justo no ustedes no creen que José siendo inocente siendo o sea la escritura nos dice que llegó al punto que hazte cuenta la cárcel le pertenecía a José porque todos lo querían todos sabían que era un hombre de bien no creen ustedes que todos los criminales hayan llegado a la misma conclusión que pues obviamente este tipo no es como nosotros obviamente este tipo es bueno no creen que es un pensamiento saludable concluir que todos estaban muy de acuerdo con que una cosa se sabía y esa cosa es que José es hombre de Dios que José es inocente que una persona si no pudo ser capaz de haber aprovechado o intentado aprovecharse de la esposa de su criado o sea de su dueño es obvio que sí pero quien se atreve a alzar la voz para defender la causa que es justa quien se atreve a entregar su propia comodidad sacrificando su vida y su bienestar por luchar por aquellos quienes no tienen voz quien se atreve este es el juicio que nos confronta el día de hoy mientras estamos cómodos en nuestra experiencia no hay necesidad de perjudicarla a causa de un extraño de un pobre de un huérfano de una viuda de gente que no tiene quien lo respalde pero es buena cosa no tener quien te respalde porque Jehová te respalda alabanza del hombre no requerimos no requeremos premio recompensa del hombre no sirve para nada la relación se establece entre nosotros a Jehová nuestro Dios a nuestro creador y eso basta y sobra aunque la vida va a ser difícil pero es lo que se requiere de nosotros no vamos a ser reconocidos por nuestras acciones porque el momento que 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 el momento que pues Sam pasa pasó así como el milagro el milagro de Jehová nuestro Dios por más grande que haya sido no cambia el corazón sépanlo ahora José todos sabían que era inocente le da la interpretación a los tipos respecto a sus sueños se manifiestan los sueños es decir pasándonos a Torra que después es entregado a Moisés aprendemos que una persona que da fiel y verdadero juicio y o da proclamación a una profecía que se llega a hacer entonces sabemos sin duda que este tipo es de Dios incluso así no significa que el tipo sea de bien porque tenemos falsos profetas no falsos profetas disculpen profetas que se venden así como como el caso con Balami y Bal entonces no no porque una persona diga cosas que llegan a suceder al pasar del tiempo significa que que el tipo es del bien la cosa es que Jehová nuestro Dios trata todo espíritu trata todo espíritu pero pero digo disculpen Jehová nuestro Dios trata todo espíritu pero ponlo a prueba usted recibiendo el testigo de todos pero probándolo porque nos envía a todos dependiendo nuestra medida algunos van a recibir unos tipos que dicen cosas y si llegan a pasar pero es porque Jehová nuestro Dios los está poniendo a prueba si son capaces de ir a la profundidad de la investigación si tanto les pesa en el corazón llegar a la verdad para entender que a este tipo pues solamente es una prueba de Jehová porque dijo lo que iba a suceder si sucedió pero este tipo no sigue no deja de ser malo entonces no significa que un milagro santifica a alguien la santificación tiene que ser directa y de arriba y completa y pues José en la cárcel el tipo quien puede testificar que José es una persona de Dios si es del verdadero Dios o no pues realmente no le importa al tipo lo que queremos enfocarnos en esta situación es una aprender de los errores de otros no actúen solamente cuando les conviene al menos ese no es el camino de un rastafari recordamos que el voto del nazareo se requiere que como hemos aprendido recientemente después de revisar el capítulo 6 del libro de los números Orrit Zehulqva en el itiope y Ambamitvar en el hebreo el cuarto libro del Torah de la ley de Moisés es decir el cuarto libro del antiguo testamento capítulo 6 donde se da la instrucción del voto del nazareo el voto del nazareo es un voto independiente no es mandamiento pero dice como hazte cuenta que dice algo por el sentido que algo así y a Jehová entonces que Kadosh otra vez algo así sé que no son las palabras en el hebreo adecuadas pero lo que quiero insinuar es de que hay 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 una palabra que da distinción no disculpen hay referencia a separación separación Jehová separación que podemos hacer de este problema matemático pues si hay una separación y luego hay una separación y luego está el quien es el que él es completamente separado de todos demostrándose ser el quien él es y luego hay otra separación esto es lo que podemos recibir de esto que la segunda separación se dio cuenta de la primera separación que no era para acercarse sino se estaba separando para alejarse estando separado él de quien estaba separado por cuál razón se separó completamente para asegurarse que no se continuara separando es decir alejando de vez de separando allegando acercando tal vez se escuche un poco confuso pero así es el Torah es para nuestra construcción para nuestro mejoramiento y por esto este libro es divino por esto este libro trabaja la profundidad del alma que siquiera la conciencia humana puede reconocer que está dañada y que está en necesidad de ayuda y tengan paciencia a través de la fe las cosas se empiezan a mejorar por dentro y eventualmente va a haber una manifestación exterior o física de los cambios que se están llevando a cabo por dentro cuando uno decide a tomar la acción correcta sin pensar vemos aquí de hecho lo hubiera sabido voy a poner aquí Nazaret y vamos a ver como todo se conecta quizás no en esta presentación pero eventualmente va a haber conexión y esperemos que se sientan o se se quieran renumerar pero de un número adecuado un número que en el cual cuenta pero no el hombre sino Jehová nuestro Dios así es de que si se cuentan ustedes con valor o les vale como el comercial pero lo que queremos decir es de que cada quien tiene la oportunidad de decidir si son dignos de recibir y aquí estamos nosotros para entregar quien pueda recibir que reciba y se recomienda que repasen todos los videos con cuidado tomen apuntes estudien anoten cosas que tienen preguntas si tienen preguntas háganlas comentarios hemos dejado de responder aunque nunca ha habido muchos pero o sea vean todos los videos porque las presentaciones se interconectan una con la otra y en sí aunque hay enseñanzas individuales hay enseñanzas colectivas y hay enseñanzas de las cuales nosotros ni siquiera sabemos que existen y hay enseñanzas que ocupan que se enseñen uno mismo basándose a lo que están viviendo lo que está sucediendo alrededor o sea nomás abran los ojos los oídos y vean escuchen lo que lo que los rodea y esa es otra enseñanza en sí mismo para que vean que lo que estoy hablando es verdad seguramente están sucediendo cosas mientras yo hablo las cuales no pueden negar que son de arriba por lo cual justifica en sí santifica la voz que clama su gloria y la gloria la revelamos porque es oculta al mundo pero a sus herederos es decir sus hijos y hijas a nosotros es herencia dice completamente equivocado de lo que yo había dicho para que vean por eso es necesario tomar el tiempo para hacer la investigación por sí mismo voy a revisar esto otra vez o sea sabía que no iba a estar correcto pero pero no sabía que iba a estar completamente lejos de lo que se dice ¿no? si estoy completamente lejos de lo que creía yo iba a ser ahora vean aquí para mi sorpresa dice pala separar nadar voto neder nadar hacer nosotros mismos un voto neder un voto haciendo voto voto nazri nazir nazar jehová esto cambia todo la primera separación hubiera prestado más atención a esto el separar distinguirse el remover que interesante extraordinario o sea si uno quiere ser extraordinario y lo hemos dicho antes como pudimos olvidar pues porque tanta información ¿verdad? el primer es decir quien quiera distinguirse separarse ser grandioso de ser grandísimo y continúa diciendo hará es decir hará voto nadar vamos a ver qué significa nadar dice el caer o el dejar caer una promesa voluntaria o el dar el hacer o el dar cualquier cosa interesante bueno dejar caer como dar algo o hacer algo que caiga cosa por su propio peso entonces suponemos que quien quiera hacer una cosa grandiosa grandísima voluntariamente en dar dando esto es lo que hará nazir nazir consagrado un nazareo un estético entre los judíos herva virgo bueno será un nazareo un príncipe es otra forma de decirlo y nazar separar bueno sabes que me fui consagrar separarse uno mismo abstenerse bueno la cosa es que voy a voy a hacer una confesión ahorita no sé por qué escuché que el tipo que tomaba el voto nazareo era uno que se daba cuenta que se estaba separando de Jehová o que había pecado o que o no si hay si hay justificación para decir que uno que hace el voto nazareo que quiere hacer algo extraordinario algo algo grandioso entre el pueblo es porque reconoce que hay una caída reconoce que hay una caída y hay necesidad de distinguirse incluso de los que son separados por cuál razón si uno quiere hacer esto sabiendo que se porque para dar uno tiene que o sea cuando uno da alguien recibe cuando uno recibe otro da entonces cuando uno quiere hacer algo o dar algo cuando uno quiere dejar caer algo o quiere o se o ve algo caerse entonces el instinto es querer levantarlo y si alguien se quiere levantar y distinguirse entre el pueblo porque ve que algo se cae porque porque vas a dar al menos que que se sienta la necesidad de que alguien debe recibir en este caso no que Jehová ocupa de nosotros pero está la conciencia trabajando duro sabiendo que se ocupa reponer porque hay una caída en Israel y uno se quiere hacer más grande quiere ser mejor que Israel porque ve que Israel está cayendo no es suficiente ahora esto es esto es voluntario no es requerido por eso es un una una obra o un trabajo un voto de confesión y el hecho de que este voto permite que que si no se no se cumple el nazareato si no estoy equivocado se se y creo que he estado diciendo esto incorrectamente y si si ya nos perdone porque hemos estado diciendo que que el voto del nazareo se o sea si uno no lo logra se se puede regresar desde el principio porque hemos estado diciendo eso también no más porque lo escuchamos para que vean que tanto daño nos hace escuchar y no prestar atención de lo que estamos escuchando y más daño hace no revisarlo dice el libro de los números capítulo 6 este pues es la ley del nazareato el día que se cumpliere el tiempo de su nazareato vendrá la puerta del tabernáculo del testimonio si se puede decir que hay indicación de que si uno fracasa puede empezar de nuevo porque esto nadie está tomando esto en cuenta Baruch Hashem doy gracias al más alto porque siempre hace disponible luz o una posibilidad siempre hay posibilidad oportunidad de luz y hay que tomarla porque realmente pues directamente no dice que se puede reinstituir o por ejemplo si dice no voy a tomar soda por 10 días y toma soda el octavo día pero nadie está tomando cuenta de esto nadie o sea nadie le importa nadie te dijo que lo hicieras no hay castigo pues no solamente tienes que regresar al principio es decir te habías dicho 10 días no voy a tomar soda tomaste soda el octavo día está en ti reconocer que pues y pues lo voy a intentar de nuevo y otra vez así es de que si hay referencia entre entre este voto pero nos da indicación de que se ocupa iniciativa confesión y esto es personal se ocupa honestidad se ocupa ser honesto regresando a a José y Faraó cuando al hombre le conviene algo entonces si habla oh Faraó yo sé quien te puede interpretar el sueño yo conozco a un tipo que se llama José está en la cárcel es inocente ahora a Faraó le importa poco él solamente quiere que se le dé la interpretación de los sueños pero una persona con conciencia diría ¿cuánto tiempo has estado trabajando aquí conmigo? de hecho Faraó debería saber porque pues Faraó es quien lo empleó y de hecho siendo empleado de Faraó fue enviado a la cárcel no porque hizo algo malo quizás simplemente para que testifique José y dé interpretación correcta al sueño del tipo para que se acordara luego y sacara a José de la cárcel cuando cuando lo va a exaltar es decir viejo a nuestro Dios a José para interpretar el sueño de Faraó y es decir preservar vida no solamente en la casa de Faraó no solamente en Egipto pero en todo el mundo pero principalmente para los hermanos y familia de José sin embargo una persona con conciencia debería decir que no tienes como dos meses o dos años que saliste de la cárcel y me estás diciendo que este tipo José puede interpretar sus sueños es un hombre de Dios es inocente jamás ha hecho algo malo ¿por qué me dices hasta ahorita? en este caso es porque toda maldad incluso sirve a apoyar y a servir la voluntad de Jehová nuestro Dios porque si hubiera hablado antes el tiempo no hubiera concordado no hubiera sido el tiempo correcto para que descifrara el sueño y entonces pues ¿quién dirá? estos errores no suceden porque Jehová nuestro Dios está sobre todo es creador que es bueno y todo lo que crea es perfectamente controlado por él aunque eso no limita o no quita la habilidad del ser individuo decidir si va a ser bien o va a ser mal pero no pueden no pueden interferir con la voluntad que es buena del creador así es que eso explica por qué pues el el tipo nunca dijo nada antes pero pues es algo de que pensar tal vez ese no sea el juicio mío o de usted así es que si uno sabe que acaba de salir yo de la cárcel y sabes que voy a ir a la sala de juicio voy a ir a la a la comandancia porque está un tipo que no hay duda que es inocente y no voy a no voy a permitir que pase ni un día antes de que yo vaya y testifique porque así en mi conciencia queda clara que yo hice lo que pude peleé hasta cuanto pude para librarlo sabiendo que es inocente pero pues una persona menos disciplinada en la disciplina que es que es justa pues no le importa hasta el momento que tal vez vaya a recibir un una elevación de pago de paga o tal vez para simplemente por quedar bien con el con el faraó ah yo yo conozco un tipo que te va a decir el sueño el tipo es 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 inocente es un ser muy diferente a todos o sea yo tengo la solución para tu problema ah muy bien tipo ven acá te voy a dar un bonus un extra un dinero extra por tu por tu cooperación pero también se la juega porque si José no fuera verdadero fuera el primero seguro en morir después de José quien lo recomendó ahora sacan a José de la cárcel y en verdad pues testifica José acerca de lo que va de suceder pero aquí sucede algo muy 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 curioso no me no acuerdo no me acuerdo de la escritura así con con la perfección de acuerdo a los detalles pero pero la razón que digo curioso es porque me estoy acordando del caso de Nabucodonosor Nabucodonosor es una persona que se le dio un tipo de hasta un cierto extento Jehová nuestro Dios le dio una sabiduría la cual la cual otros reyes no ejercieron le dio la habilidad de pretender que se le olvidó el sueño tal vez si se le olvidó yo prefiero decir que Jehová nuestro Dios le advirtió no digas nada no seas tonto porque si les dices el sueño no más te van a hacer tonto a ti no más te van a estar echando mentiras para librar tiempo y esperando que se te olvide que pase el tiempo y te mueras o no más van a estar jugando contigo así de que el rey de Babilonia el rey de la confusión para agregar al insulto se le dio la habilidad de razonar inteligentemente respecto como va como va a ser buen uso de sus magos sin que ellos hagan un ridículo de él o se burlen de él así por esa razón dice ah pues sabes que tengo un sueño y ocupo una interpretación la cosa es que no me acuerdo que soñé quizás no lo soñó quizás no se acordaba pero si no se acordaba como iba a saber si lo que le dicen es verdad quizás el testigo de los mismos astrónomos magos científicos maestros universitarios presidentes todo ese tipo quizás el consejo de ellos y el comentario que hacen testifica el hecho que el rey de Babilonia Nabucodonosor no había olvidado el sueño el momento que dicen que dicen dinos el sueño hombre dinos el sueño quizás lo mencionaron de tal manera con un sarcasmo la promulgación era de que pues no que se reunieran los consejeros del rey todos los payasos muy intelectuales en este mundo pero de acuerdo a la sabiduría del cielo lejos de ella están sin embargo se reunió y les dijeron pues van a tener que interpretar el sueño pero también dar el sueño porque se le escapó al rey y se lo enfrentan y lo primero que dicen creo es como dinos el sueño hombre y te lo vamos a interpretar y el rey de babilonia Nabucodonosor dice no porque me van a ser tonto van a mudar tiempos y van a cambiar leyes díganme el sueño y si me pueden decir el sueño sin duda no ocupo ni 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 dudar sé que la interpretación va a ser va a ser correcta porque tiene que haber algo muy especial de ustedes para que me digan algo que yo no les he dicho y algo que nadie sabe más que yo yo lo soñé entonces esto es algo muy diferente a faraón faraón no sé tal vez tenga que estudiar la escritura de nuevo pero a lo mejor a la mejor capacidad de mi memoria sin regresar a la escritura creo que faraón no recibió ningún tipo de confirmación de ese tipo creo que nomás escuchó la sabiduría de lo que había hablado quizás suponiendo que tiene toda su disposición que le cuesta exacta a José hace lo que dice y si llega a no ser lo que dijo José lo mata al cabo tiene todo el mundo a su disposición un tipo Hachetán un adversario dueño de las naciones Hachetán pues que le importa hace con las naciones lo que quiera al cabo está a su disposición la razón que decimos esto es porque pues se les entregó las naciones y ahora se le da pues creo que se le da como honra honor a José simplemente por la sabiduría de lo que había dicho entonces pues otra cosa que pues quizás podemos tomar en consideración es que faraón es una espiritualidad muy elevada ¿cómo puede ser esto? ¿por qué? ¿por qué faraón si no es bueno? porque tiene una espiritualidad muy avanzada para dar gloria a Jehová nuestro Dios alabanza y gracia es decir faraón tenía magos que podían hacer trucos de magia así como como Moisés pero no porque no por ninguna otra razón más que para exaltarlo para que la caída sea así más más fuerte pues más o sea si faraón es un es un payaso es un cualquiera ¿de qué sirve liberar a un pueblo de manos de un de un débil gobernador de de payasos un dueño de un circo no tiene no tiene no hay majestad en eso pues pero si faraón es una persona que que el mundo entero respeta y equivocadamente porque respeta al más alto ¿verdad? pero pues se ha ganado o sea una buena reputación es decir mala en el sentido que pues terrible es y un pueblo débil es liberado de sus manos el mundo va a decir ah que este pueblo sí que tiene un dios verdadero porque pues ¿quién se puede liberar de manos del faraón? tiene tiene poderes tiene ejércitos riquezas sabiduría en abundancia milagros para acompañarlo entonces tratamos con una persona espiritualmente elevada esto es faraón pero para para destruirlo para que la destrucción sea más impresionante al pueblo a los pueblos y a a las naciones para que cuando uno sepa de esto sean presionados a tener que aceptar que es lo que es y que lo que los de Israel dicen es verdad ahora sabiduría José da la interpretación se exalta exaltan a José por su sabiduría porque pues tiene mucho sentido lo que dice ¿a dónde vamos con todo esto? José fue separado de sus hermanos fue rechazado de sus hermanos otra cosa muy importante de de reconocer de esto el rechazo no siempre como hombres como humanos somos tercos así es que cuando se requiere voy a retrasar el dicho si somos tercos y voy a continuar con esa explicación pero primero hay que entender otra cosa habemos unos quienes no pertenecemos al mundo me incluyo en esta lista ¿por qué? ¿por qué me incluyo? ¿quién me da la autoridad de incluirme a través del sacrificio de la vida ejemplar de Yeshua HaMashiach y confirmado por su majestad imperiaja Elisielasi I y sellado en el Espíritu Santo que testifica a través de todas mis obras como Él el Espíritu Santo hace todo por mí en esto baso mi autoridad para decir que algunos de nosotros no tenemos opción somos conocidos desde antes que el mundo fuese porque pertenecemos a un cuerpo a un alma y a un espíritu y aunque haya una pequeña porción de ese alma de esa alma de ese espíritu y de ese cuerpo que corresponde o pertenece a Dios Todopoderoso eres de Él pero en este caso no es el cuerpo de Dios Todopoderoso porque Dios Todopoderoso es un espíritu es el cuerpo de HaMashiach Yeshua de Cristo Jesús su cuerpo ha sido distribuido su alma es distribuida su espíritu es distribuido eso es lo que nos une esto es más grande de lo que de lo que podamos entender a este punto algunos quizás sepan de donde vengo al testificar esto no sé si se dan cuenta como todos empiezan a reunirse a sus grupos a nosotros somos mazones a nosotros somos Illuminati a nosotros somos somos cristianos de una de las ochenta mil diferentes sectos y ocultos a nosotros somos satanistas nosotros somos roqueros nosotros somos pancos nosotros somos beisbolistas si se fijan todos se están reuniendo pero habemos unos quienes somos llamados al testigo de su memoria y por qué íbamos a recordarnos a nosotros mismos y reconocerlo a el entorno si no fuéramos nosotros recordarnos de nosotros mismos porque de donde venimos allá vamos y a donde fuimos es de donde venimos entonces esto es muy real lo que estoy hablando es decir José no tenía opción él es el quien él es y no se puede negar quizás en la carne hagamos lo posible lo posible para rechazar que somos de lo que somos pero Dios no se puede negar es decir José quizás hizo lo posible para quedar bien con sus hermanos pero su responsabilidad era ser separado y sus hermanos quizás lo pudieron haber amado eso no es lo que dice la escritura verdad pero lo que intento decir es de que uno se puede oponer a la voluntad de Jehová pero cuando eres suyo por completo recuerden la santificación del primogénito el primogénito le corresponde a Jehová nuestro Dios él dice estos son míos estos yo deshago y hago con ellos estos no cuentan en el mundo estos están completamente a mi disposición la vida de ellos estos si no tienen opción estos van a hacer lo que yo ocupo que hagan cosa que el resto del mundo pues no todos tienen eso hay pocos entonces como se relaciona esto pues el nazariato o el tomar el voto del nazariato por parte de José no era no era como se dice no era su propia voluntad él no él no eligió eso o sea no fue voluntariamente ese voto fue a la fuerza el Torah vino a través de la vida tú no tienes opción José tú eres tú eres el sacrificio y cómo se dio cuenta José de esto sus hermanos lo rechazaron lo echaron a un hoyo lo tomaron por muerto unos los querían vender otros lo querían matar el más inteligente dijo no 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 para qué lo matamos o sea que bien va a venir de eso mejor un dinerito y pues al menos vamos a poder pues a divertirnos o algo algo va a venir pero nomás matarlo pues sería un desperdicio pero en parte dijo esto para preservar vida porque mientras no lo maten por completo hay una oportunidad y esto hacían mientras comían muy cómodo o sea libres de conciencia libres en la conciencia de cualquier culpa excepto Judah creo que Judah fue el que Yehuda creo que fue quien sugerió venderlo ah muy buena idea entonces seguimos con José no 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 fue voluntario pero él resistió tentación y y siguió firme en su camino en unos casos el nazareato no es no es no es voluntario pero Yehuda nuestro Dios nos va a forzar hasta que nos rindamos y entender que pues no tengo opción es lo que tengo que hacer y continúas porque no pierdes esa esperanza de que algo hay detrás de todo esto y Yehuda nuestro Dios empieza a revelar a nosotros para que podamos sostener y guardar esa misma fuerza a lo largo del sacrificio en la vida a través de la vida ahora de todo esto hay detalles los cuales quiero entrar y utilizar para para avanzar el progreso en relación a Etiopía y como está presente en las escrituras de principio a final final en el principio y relacionarlo a la santificación de los primogénitos Rastafari incluso el voto del nazareo pero para para acabar el al menos el aspecto en donde Faraó tiene mucho que ver y para traer al frente su destrucción por completo al menos si prestan atención y valoran lo que uno habla y se valoran a sí mismo entenderán que es buena meditación si no es que una de las mejores razones porque realmente entregarse por completo a Jehová nuestro Dios ahora todo esto sucede que lo que dice José resulta ser la verdad José es muy exaltado recibe posiciones de riqueza sus hermanos vienen de la tierra de Canadá preserva vida en Israel preserva vida en Egipto preserva vida en todos lados pero todo tiene un precio esta es la primera vez que entran en carros a Egipto más que no lo no lo dice de la misma manera que muchos piensan ahora por naves a través del océano etiópico o el océano atlántico fuimos traídos aquí a las Américas la primera vez no fue tan tan a la gacha tan a la mala o sea no fue fue cubierto fue como fue a través de José que entramos a Egipto pero no significa que no que no no sucedió el entrar a Egipto entramos al mundo el mundo es gobernado por faraón mientras José salvaba y preservaba vida todo estaba bien todo estaba genial pero hay una cosa que que José nunca recibió la igualidad dijo dijo faraón serás arriba de todo reinarás sobre todo más en el trono no serás arriba que yo arriba de mí yo yo soy sobre el trono lo que quiero expresar con esto es de que no importa que hagas no importa que salves al mundo no importa que seas un gran beneficio a la humanidad no importa que quien seas nunca vas a ser igual en el mundo porque el mundo tiene un interés y es corrupción el mundo tiene un interés y es beneficio inmediato y egoísta el mundo tiene un interés satisfacer la carne y la carne es insatisfacible es decir puede haber comida para una eternidad el mundo se la va a acabar y va a querer más es como la serpiente que se come la propia cola porque el deseo nunca es satisfecho el mundo nunca va a ser conforme y de esta forma el mundo nunca va a recordar aquellos quienes hacen bien eso fue ayer pero hoy es hoy pero no viste que Jehová nuestro Dios partió el agua el mar Bermejo y que fue una casualidad hubo un terremoto causó un tsunami y porque la elevación del mar estaba a este nivel vino un viento de una tormenta llamada no sé qué y de pura casualidad se partió el agua no viste que salió agua de la piedra no es que los ovnis vinieron del cielo aterrizaron su nave extraterrestre y ellos fueron los causantes de esto no estás viendo que el rey de reyes no es una historia a él nomás le decían el león de juda nomás porque porque se le ocurrió al último minuto fue un error no fue de verdad lo que estoy viendo con mis ojos es una imaginación ¿por qué no mejor miramos el partido de fútbol? no sé si se den cuenta pero el mundo el mundo es el mundo ahora esto ¿cómo nos puede convencer a entregarnos a Yohua a nuestro Dios? pues dejen encontrar la forma de explicármelo a mí mismo para empezar porque no recuerdo a dónde iba con eso preservó vida y siete años de abundancia y fueron acumuladas para ser distribuido poco a poco la cosa es de que alimento físico no es la respuesta a un problema espiritual el hombre requiere para satisfacer el alma y para comportarse adecuadamente sobre el cuerpo ocupa dominar el cuerpo el cuerpo nunca va a ser satisfecho y el cuerpo es hundido en en un peso muy grande al extenso que no puede no puede consigo mismo y a través de cual igual inunda al alma con sobrepeso no dejándolo elevar al espíritu el deseo del cuerpo natural es insatis o sea no se puede satisfacer el cuerpo siempre va a querer más y más y más y más y más en especial en un tiempo en donde hay menos espiritualidad menos espiritualismo menos control y más tentación cuando ves mujeres desnudas es decir en faldas bien cortas en shorts bien cortos en brasiel o pintadas no más porque hoy en día hasta allá no se ponen ni ropa no más se pintan ropa como si tuvieran ropa cuando ves esto en cada comercial en cada esquina en cada retrato cuando ves restaurante y partes el negocio de alimento en cada cada cinco pasos que das cuando ves todo esto es más difícil todavía resistir y el alma a causa de esto se empieza a ahogar y ahogar y ahogar hasta que pierde pierde no es resucitado es ahogado se ahoga nos debemos de echar un clavado porque la cruz clavarte a la cruz debes o sea inundarte con las escrituras porque suficiente hay para hacer corrupto el ser no es no es para agregar a esto la dificultad de que el cuerpo humano requiere por naturaleza lo que lo que le gusta lo que se siente bien lo que lo que se escucha lo que se escucha bien lo que se mira bien lo que se ve bien lo que es lo que sabe muy bueno el cuerpo se acostumbra a todo esto a a cosa que es en contra de lo que va a liberar el alma al menos la va la va a dejar ser suficiente ligera para que para que se eleve hacia arriba y ascienda hacia arriba a un espiritualismo que que la rescate para rescatar incluso al cuerpo entonces sabiendo que el cuerpo no se va a satisfacer y vivimos en un mundo en donde hay abundancia o sea simplemente en el internet si la cosa es de de satisfacer la mente con con sexo 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 en la comodidad de tu hogar a través del internet o sea todo esto se debe considerar como sabemos esto pues antes se la gente se comió lo que las pequeñas porciones y regresaba al exento que quería más y más y más y más ¿por qué? porque no es un problema de alimentación física es un problema de que el hombre quiere regresar a la a la espiritualidad donde supera el cuerpo y se puede detener de las cosas que no son correctas y puede crecer a un estado más superior por eso venían y recibían de José recibían alimentación física comida grano y recuerden que en todo esto faraó beneficia y la gente se acababa sus porciones y regresaban la escritura nos dice muy claramente que la gente regresaba 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 hasta que ya no tenían dinero regresaban regresaban vendieron sus siervos sus animales sus casas sus hogares vendieron todo el mundo a faraó todo el mundo por completo se entregó a faraó porque en Egipto había pan había grano solamente en Egipto y todos todos los territorios todo el mundo voy a decir todo el mundo conocido en relación a Egipto entregó todo toma mis terrenos toma mi hogar toma te firmo a crédito a crédito crédito para satisfacer el hambre que nunca se fue nunca fue satisfecho nunca se satisfació y faraó pues acumulando 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 estableciéndose con riquezas riquezas no más guardando en abundancia todo lo que eventualmente él sabía que iba a pasar porque faraó él mismo no depende de grano porque no es tonto faraó ejerce una espiritualidad muy elevada faraó se llamaba Dios todos veían a faraó como Dios y pues José hacía esto pues para preservar vida la única gente que no perdió sus terrenos fueron los sacerdotes ¿por qué? porque ellos tienen semilla dentro de su misma fruta ellos son fruto de su misma semilla ellos saben que no, no seas tonto al rato vas a tener hambre ponte a leer torra ponte a leer la biblia no seas tonto mi hijo no hagas caso del hambre ponte a leer torra 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 es todo lo que necesitas purifica tu corazón un vaso de agua un poquito de pan es más no tengo tiempo para comer trae a mí más escritura más escritura hijo hija no vayan no se alimenten nunca se va a acabar matense destruyan esa necesidad lo que necesitan es es inundarse en torra en hafterra en los libros en tegelim en los en los salmos en en adiz ¿cómo se dice? adiz quedan olvidé ¿cómo se dice? Nuevo Testamento en el hebreo creo que es hadish hadish yo olvidé pero no importa la cosa es que el Nuevo Testamento salmos proverbios cánticos profetas torra 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 es todo los sacerdotes no vendieron sus hogares los sacerdotes no se están muriendo de hambre los sacerdotes se quedaron con sus propiedades porque son los primogénitos la gente espiritual no perdió sus pertenencias ¿qué nos demuestra esto? nos enseña que hay un premio pero que no se ve al principio se ve se recibe a la larga la liberación del yugo el cual nos mantiene atados a este mundo es el cuerpo humano y el deseo quiero un carro quiero esto quiero lo otro tienes que trabajar tienes que trabajar y no te vas a satisfacer porque en cuanto compres muebles nuevos la mujer la dama va a querer otro va a querer cortinas vas a comprar cortinas va a querer un automóvil nuevo va a querer compras el automóvil nuevo mientras ni lo has acabado de pagar vas a ocupar llantas en él vas a ocupar rines porque el hijo quiere rines que dan vueltas no sirve ningún propósito pero dan vueltas no sé a educación hay que educar hay que pagar miles y miles de dólares enviar a nuestros hijos a una universidad para que acabe con ella y no encuentre empleo solamente esté endeudado o endeudada por toda su vida el deseo nunca sea acabar es mejor sabes que mejor en un rincón poquito pan poquito agua y una biblia estudiar 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 es todo no se ocupa mucho para vivir y cuando uno esté capaz de llegar al punto en donde sabes que que desperdicio de tiempo comer que desperdicio de tiempo dormir o sea como quisiera nomás poder torrar 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 empieza a ver un cambio claro que estoy expresando esto de una forma muy muy dramática muy exagerada pero entre más alta ponemos la meta más superamos pues la cárcel que es el cuerpo humano y no nos no nos amarramos a a endeudarnos y a los hijos para siempre en este mundo entonces ¿qué hacemos de todo esto? hambre la satisfacción es espiritual y esa misma satisfacción es libertad cuando uno obtiene una espiritualidad elevada uno no puede morir entiéndanlo entiendan que uno no puede morir y nadie te puede hacer daño el miedo te hace daño un guerrero que va incluso que va a pelear una guerra no le pasa nada pero si el guerrero es un guerrero espiritual no le puede pasar nada es contra la ley de la creación o sea al hombre se le ha entregado una potencia una capacidad una habilidad es la vida del hombre es divina por naturaleza en parte la otra parte con la que luchamos día y noche la parte física pero esta es la prueba entenderlo y superarlo para que vivamos una vida de lucha contra el cuerpo pero todo lo demás no realmente no no tiene significancia créanlo y no créanlo sépanlo y luego van a ser libres y van a decidir sabes que me voy a poner de pie y voy a voy a requerir voy a voy a pelear la causa que es justo que me importa que envíen todo el ejército contra mi no van a no me van a hacer daño y entonces van a haber cambios pero todo se tiene que balancear con con un corazón y una mente en el movidos por un espíritu que es bueno una alma saludable un cuerpo saludable libre de de corrupción en sus motivos y tampoco o sea y tampoco puede estar infectado o contaminado con con fantasía no es decir que uno se debe de limitar en las formas o en las metas que uno se pone pero o sea razonable no puedes aventarte de un edificio de 100 pies y pretender que que vas a sobrevivir no más porque no sé ahora otra cosa una cosa que escuché y no sé si sea cierto y no importa no hace una diferencia en mi vida un revi dijo que que una de las personas que se lanzó de las torres gemelas sobrevivió no sé y no me importa saberlo pero no más para prestar esa historia utilizarla como como ejemplo si y en esto yo si creo y no puedo decir que lo sé pero lo más probable es que estoy más cerca a saberlo que que a no saberlo si da la casualidad que uno está en una dificultad si lo creo y si lo sé donde uno no o sea no tiene opción de a tiro no tiene opción pero pero uno es un sadique es una persona justa y su responsabilidad es mayor que su ser y su su santificación es principal arriba de su propio querer o su deseo si o sea si la voluntad está ahí la fe y él sabe y su y su si todo concuerda y sea la voluntad de Jehová nuestro Dios incluso en una situación como esa es es no es nada difícil de creer es muy posible la diferencia es la circunstancia si uno lo hace nomás para nomás por aventarse o sea no por seguro que nada va a suceder para nada va a guardarlos o cuidarlos o salvarlos tampoco hay que ser tontos pero bueno José todos fueron hechos siervos y que pasó pasaron los años y nadie se acordaba de José todos se olvidaron de José la cosa en donde veo el problema es que Israel mismo ellos mismos se entregaron a los deseos del cuerpo de lo físico porque ellos también fueron a Egipto a recibir grano y ellos mismos se vendieron a Egipto por siervos nadie los mandó Israel Israel ni siquiera debería de haber sido un pueblo que necesitaba de ellos porque uno espiritual aparte puede encontrar la forma teniendo conexión directa al todopoderoso pero pues Israel no no ha llegado a Jehová nuestro Dios y no no cercas o sea pues no había es todo para la voluntad de Jehová nuestro Dios es decir preservar vida en todo el mundo y en Israel también en su familia también pero pues para que sean una idea de la realidad de la situación y entender que no hay nada que puedas hacer para para ser igual a Faraó porque el momento que ya pasa el milagro Faraó se olvida de ti no vale la pena y no preserva vida ahora Faraó unos van a decir pero los sacerdotes bueno son los que murieron los hijos ya no había descendencia de sus Faraó por eso cayó Egipto porque sus primogénitos todos murieron cuando salió Egipto y fueron reemplazados y hay mucho más que decir pero para finalizar nomás para que se den una idea que tan importante es este derecho de los primogénitos que no hay nomás hay ciertos números que se tienen que acumular y no pueden ser reemplazados con extras es decir los mismos primogénitos que fueron sacrificados en Egipto es la cantidad de primogénitos que hay hasta este mismo día no pueden haber más la porción de Jehová es la misma siempre José preservó tipo su posición porque se casó con una hija de un sacerdote a través de la cual su primogenitura fue autorizada fue pues legítima en el mundo en el mundo de Faragó algo que contemplar por lo pronto vamos a pausar se va a apagar la cámara de esta y damos gracias a todos Shalom un saludo un saludo Gracias.